Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Vamos a darle gracias a Dios por tenernos aquí. Y amoroso Dios y Padre, Señor, venimos como congregación a darte muchísimas gracias esta tarde por darnos salud, darnos la habilidad y la capacidad de estar aquí reunidos, Señor, y en tu presencia como congregación. Sabemos que tú vives en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu, pero sentimos tu inmanencia y tu omnisciencia y tu presencia, Señor, de una forma diferente cuando nos reunimos, porque tu Hijo Jesucristo dijo que cuando dos o tres están reunidos en tu nombre, Él está allí en medio de ellos. Así que es maravilloso saber, Señor, que tu Hijo Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Te damos las gracias por ser nuestro Padre, por habernos amado desde antes la fundación del mundo, de terminar un plan maravilloso para rescatarnos, para darnos nueva vida, llevarnos a ti y tenernos en tu presencia y tener ese plan para que estemos en comunión contigo por toda la eternidad, Señor. Solo depende de que nosotros aceptemos y recibamos lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros y que, Señor, te amemos y decidamos seguirte y unirnos en esa relación que tú nos has dado por medio de Él. Te pedimos por todo tu pueblo alrededor del mundo, donde quiera que se encuentre, Señor, y especialmente por aquellos que son parte de esta pequeña parte de tu cuerpo, que es la Comunión Internacional de la Gracia, alrededor de la tierra y aquí en España, Señor, que estés con los hermanos que están dispersos en diferentes lugares y que no tienen la bendición de poder reunirse, Señor, y que se sientan parte de esta parte de tu ministerio, de tu cuerpo, como es la Comunión Internacional de la Gracia. Te pedimos, Padre, por todos los que están sufriendo, por los que tienen necesidades, por los que están en dolor, en aflicción, por los que están siendo perseguidos en diferentes lugares del mundo. Señor, que tú le aumentes la fe cada día, los mantengas firmes y fortalecidos en ti, sabiendo, Señor, que estamos en las mejores manos. Te pedimos también por nuestros gobernantes y por cada uno de aquellos que están en autoridad, pidiéndote, Señor, que les dé sabiduría para hacer frente a este año nuevo con decisiones sabias y que sean lo más justas posibles para todos los ciudadanos. Te pedimos que por medio de tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra y a regocijarnos contigo, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a abrir esta tarde las Escrituras en el Salmo 4, porque vamos a empezar a darle de nuevo la vuelta a los Salmos, en Salmos 4, versos 7 y 8. Y como ya he dicho en otras ocasiones, lo que tratamos de hacer es coger las partes de los Salmos que se pueden decir que son de aplicación intemporal y universal, son para todos los tiempos y para todas las personas. Porque muchos de los Salmos fueron escritos para un contexto muy determinado, tienen grandes lecciones, pero sobre todo tienen inspiración, motivación, y generalmente los que son de David, pues, reflejan mucho su vida, y su vida no fue fácil. Entonces, a veces nos vemos reflejados también en eso que él escribe, y nos podemos identificar con él, aunque las situaciones que él tiene no sean nada parecidas a las que nosotros pasamos, pero sí que en alguna manera podemos sentirnos que estamos ahí. Salmos 4, versos 7 y 8. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir confiado. Es decir, cuando uno pone su confianza en Dios, uno sabe que tiene todo lo que necesita, a pesar de quizás tener necesidad, o por lo menos no tener aquella abundancia que generalmente los seres humanos deseamos tener. Pero lo importante es la paz que da Dios. ¿Y cuántas personas buscan esa paz y no la tienen? Y está tan cerca de ello, está tan cerca de cada uno de nosotros, porque está en Dios. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tu, Señor, me hace vivir confiado. Confiado en Dios. Fiándonos de Dios. Entonces, tomando cada día, como un día, olvidándote lo que pueda venir delante, y tomando el día a día, como dijo Jesucristo, porque cada día tiene su propio mal. Así que vamos a alabar a Dios, porque sabemos que nos podemos acostar en paz con Él, y dormir, porque en Él confiamos. Y tener esa seguridad y esa confianza es algo que nos lleva a eso que dice el salmista, Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor, que aquella que disfrutan de trigo, en abundancia, y de vino, en abundancia. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, sabiendo que Él nos da esa seguridad, esa confianza, nos da esa paz, y eso conlleva que tengamos alegría en nuestros corazones, a pesar de los desafíos que todos podemos tener. Vamos a poner algunas necesidades en las manos de Dios, que Dios nos ayude a reconocer cada día lo que nos ha hecho ser en Cristo, porque eso es lo más importante, porque cada día que reconocemos lo que Él nos ha dado y nos ha hecho ser en Jesucristo, estaremos más agradecidos a Él y reconoceremos más lo que Él es y lo que Él es en nuestras vidas. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de Ti con nuestras palabras que no son dignas, Señor, a darte muchísimas gracias por el amor que Tú nos tienes en Tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos ha hecho ser Tus hijos e hijas, nos ha extendido Tu misericordia y Tu amor incondicionales y nos ha abierto los brazos, nos ha abierto la puerta de Tu casa, Señor, y nos ha llevado a Ti en Tu Hijo Jesucristo algo maravilloso, saber que Tú nos has dado esa condición y esa posición, Señor. Así que te pedimos que cada día nos ayudes, Padre, a reconocer lo que Tú nos has hecho ser y que no nos olvidemos de que todo es a través de Tu gracia, a través de Tu gracia inmerecida, porque nosotros no nos merecemos, Señor, nada de lo que Tú nos has hecho ser. Somos como aquel centurión que dijo que no era digno de que Jesucristo entrara en su casa y así somos nosotros, Señor. Pero Tú te has dignado venir por medio de Tu Hijo a esta tierra y rescatarnos y llevarnos a Ti. Así que reconocemos Tu amor y Tu misericordia y Tu bondad y te damos gracias por ello. No nos valdría vivir eternamente para darte gracias siempre, porque nunca llegaríamos a agradecerte todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre santo y bendito de Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a pedir que nos ayude a dar testimonio de Su amor, porque cuando somos conscientes de lo que nos ha hecho ser Dios en Jesucristo, estamos más dispuestos a dar testimonio de Su amor. Hoy me traje cinco o seis revistas especiales para ponerlas ahí de la última revista que tenemos y venía pidiéndole a Dios que hubiera algún sitio donde poder ponerlas y viniendo para acá ahí me encontré un portal abierto así que me tenía que haber traído por lo menos treinta porque podía haberlas puesto perfectamente ahí. Se supone que las personas en la tranquilidad de su buzón por lo menos tienen la posibilidad de traerla en sus manos porque muchas veces la reparte y la gente no la quiere. Le dice revista Evangelio no, gracias. Es que ni siquiera la quiere. Así que tenemos que confiar que Dios les dé el deseo de por lo menos leer alguno de sus artículos. Así que vamos a pedir a Dios que nos ayude a dar testimonio de Su amor en nuestro país en esta España que está cada día más alejada de Dios. El otro día me enviaba un estudio que se ha hecho reciente acerca de la religiosidad en España. Es increíble me parece que no recuerdo exactamente la cifra creo que como un 27% de los españoles ya se dicen que no creen absolutamente en nada. Es increíble. Un 27% que son totalmente agnósticos o que son ateos porque el agnóstico duda pero el ateo es el que dice que no creen nada y ese es el ateísmo que hay en España ya cerca de un 27% si recuerdo bien por lo menos un 25% creo que era. Algún día quizá utilizaré alguna de esas estadísticas porque es algo tremendo ¿no? Entonces Señor tú sabes que no es fácil vivir aquí en España como cristiano y dar testimonio de tu amor pero sabemos Padre que hay lugares mucho más peligrosos donde hay conflictos donde por solamente declararse cristiano ya estás expuesto a la muerte y sin embargo es increíble porque es donde tu espíritu está moviéndose y está creciendo la iglesia más así que te pedimos Padre que en este desierto espiritual que es España que tú conmuevas los corazones y las mentes y sobre todo Padre que nos ayude a nosotros que nos llene de confianza y de seguridad en ti para poder dar testimonio de tu amor y la mayoría de las veces no tenemos ni que hablar solamente mostrar tu amor a través de los hechos a los demás así que te pedimos Padre que tú nos ayudes a ser valientes para en toda circunstancia y lugar y momento estar dispuesto a ser un fiel reflejo de tu hijo Jesucristo para que ese amor tuyo sea manifestado a los demás y por ese amor puedan llegar a comprender que hay alguien que piensa en ellos y que está más allá de sí mismo así que te pedimos Padre que tú bendigas nuestro deseo y nuestra capacidad y nuestra voluntad nuestro querer y hacer de dar testimonio de tu amor a los demás dándote gracias Padre y pidiéndote en el nombre bendito y santo de tu hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén pero vamos a pedirle que Dios nos ayude a apoyar su obra fielmente así que vamos a pedir que Dios nos ayude a apoyar su obra fielmente como lo venimos haciendo pero también a las personas que pueden escuchar este mensaje en la web por ejemplo en la web hay formas que pueden donar también las personas no importa que estén en Estados Unidos en México o en donde quiera que estén pueden hacerlo a través por ejemplo de Paypal se puede hacer se puede hacer a través de la cuenta enviando una transferencia internacional eso es un poco más difícil pero por Paypal la mayoría de la gente tiene Paypal cuentas de Paypal hoy y no es difícil hacerlo así así que pudieran hacerlo vamos a pedir por todas las personas que nos ayude a ser fieles amoroso Dios y Padre Señor sabemos que dependemos de tu providencia Señor y te damos gracias por ella un año más porque tú nos has sostenido y has hecho posible que esta parte de tu cuerpo siga manifestando tu amor y tu bondad y predicando tu evangelio llevando tu ejemplo de bondad y de misericordia a los demás y de amor incondicional Señor porque la revista llega a todos ya sea que envíen algún donativo o no a cualquiera que la solicita es gratis así que te pedimos Señor por todos aquellos que son fieles colaboradores que tú nos ayudes que nos bendiga Señor con salud y con lo necesario para que podamos seguir siendo fieles donadores a tu obra Señor a la obra que tu hijo Jesucristo está haciendo para ti y sabemos que es una obra de bendición para el mundo de llevar las buenas noticias de que tú te has reconciliado con él así que te pedimos Padre que tú derrames las bendiciones sobre cada uno de los tuyos y que nos ayudes Señor a cada uno de los que estamos siendo fieles para ti Señor que sigamos siéndolo en este año y aquellos que todavía necesitan Señor un empujón que se lo des Padre que tú les des la seguridad de que tú les vas a proveer en su vida lo necesario para que puedan dar y también tener lo necesario para poder contribuir como dice el apóstol Pablo allí en segunda de Corintios 9 que tú haces que la sementera dé fruto y que haya lo suficiente no solamente para lo necesario sino que también para que se abran las manos en abundancia para con los demás así que te pedimos Padre que tú bendigas nuestras vidas y que nos ayudes Señor cada día a fielmente contribuir a tu obra porque es tuya y sabemos que podemos depender de ti totalmente dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén esto es un jefe que está delante de la trituradora de papeles y eso ya está de moda yo casi necesitaría una lo hago a mano ahí me tocó ayer o anteayer desprenderme del año de los archivos del año 2010 porque guardo archivos de 6 años son 5 lo obligatorio pero tengo 6 guardados y hay que romper los archivos porque es información personal y tiene por la ley de datos hay que hacerlo así que ahí estaba el jefe delante de la trituradora de papeles la mira por un lado la mira por otro levanta la tapa se agacha buscando no sabe qué en eso que pasa el empleado más pelota de toda la empresa lo mira y le sonríe y le dice no se preocupe jefe traiga los folios que ya yo le digo cómo funciona el tío que presiona un botón se abre una tapa mete los folios y en menos de 2 segundos ya no queda ni rastro de ellos ¿lo ve? qué fácil ha sido pues sí hay que ver cómo maneja el artilugio este y por dónde dice que salen las fotocopias por adelantado ¿cómo consiguen meter a 10 catalanes espero que los catalanes no se molesten ¿cómo consiguen meter a 10 catalanes dentro de un coche de 3 plazas? lanzando un billete de 10 euros dentro ¿y cómo los consiguen sacar? diciéndoles que es un taxi ese es el San Benito que se le cuelga en algunos pueblos y pasa igual que con los de Lepe no siempre le estamos colgando aquellas cosas que no tienen mucho sentido oye Manuel a ver si adivinas cómo se llaman todos los habitantes de Cuenca hombre todos todos va a ser difícil ¿cómo se llaman los habitantes de Cuenca? hombre todos todos va a ser difícil creo que son coquenses ¿no? hoy vamos a estar preguntándonos ¿cómo mostrar lo que eres ¿cómo mostrar lo que eres en Cristo? ¿cómo mostrar lo que eres en Cristo? y he escogido una escritura para este mensaje la escritura central del mismo se encuentra hoy en primera de Pedro 2 verso 11 al 17 y nuestra hermana Mariví nos va a estar leyendo la escritura para todos nosotros primera de Pedro 2 versículo 11 al 17 buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pedro capítulo 2 versículos 11 al 17 y dice lo siguiente queridos hermanos os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación someteos por causa del Señor a toda autoridad humana ya sea al Rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien porque esta es la voluntad de Dios que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos eso es actuar como personas libres que no que no os valéis de vuestra libertad para disimular la maldad sino que vivís como siervos de Dios dad a todos el debido respeto amad a los hermanos temed a Dios respetad al Rey muchas gracias Mariví esta sociedad en la cual vivimos una sociedad impersonal y a veces hablamos de forma impersonal también y cuando llegamos a la práctica de nuestra fe puede que no sepamos qué hacer en forma personal es normal decir en esta sociedad esto o aquello anda mal la contaminación el paro el ruido los precios cuántos años ha llevado por ejemplo aquí el ayuntamiento de Madrid diciendo que hay un alto índice de contaminación pero hasta ahora no se ha tomado una medida seria ahora por lo menos se está empezando a tomar alguna no sé es impopular pero alguna hay que tomar alguna hay que tomar el estado el gobierno o alguien debería hacer algo decimos el estado el gobierno o alguien debería hacer algo pero rara veces nos planteamos qué debo de hacer yo personalmente nos puede suceder eso también como cristianos que conozcamos lo que Dios espera de nosotros pero que no lo hagamos hacer siempre un desafío pero no olvidéis que cada desafío es una oportunidad vestida en ropa de trabajo cada desafío es una oportunidad vestida en ropa de trabajo y vamos a ver algunas formas de mostrar lo que eres en Cristo pero antes tienes que saber lo que eres en Cristo cuando sabes y sientes profundamente lo que Dios te ha hecho ser en Cristo esa conciencia te transforma en acción proactiva si cuando tú sabes lo que eres tú quieres comportarte mejor tú quieres dar la talla podemos decir como se dice popularmente ya recordé aquella historia que yo contaba de Isabel primera de Inglaterra cuando estaba estudiando la genealogía y ahí de pronto se dio cuenta de que ella era la siguiente en el trono hasta ahora no lo había percibido porque quizás no se lo habían dicho todavía era tan pequeña que no querían decirse cuando se lo dijeron y miró a su institutriz y le dijo va me portaré mejor porque ahora sé quién soy lo que me espera entonces eso es lo que sucede cuando nosotros sabemos mejor y captamos mejor lo que somos en Jesucristo eso nos motiva a comportarnos mejor todos nosotros estábamos separados de Dios ajeno a su voluntad pero por su amor manifestado en la encarnación vida, muerte y resurrección y ascensión de su hijo Jesucristo nos hizo parte de su familia nos hizo sus hijos e hijas eso es lo que somos en Jesucristo hijos e hijas del Padre y el apóstol Pablo en Efesios 1 versículo 3 al 7 y es una oración de alabanza a Dios que la hemos leído muchas veces y la seguiremos leyendo porque nos dice lo que somos alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual con toda en Cristo Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad porque Él quiso para alabanza de su gloria gloriosa gracia perdón que nos concedió en su amado en Él tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia eso es lo que somos en Jesucristo Él nos ha hecho sus hijos e hijas no ha reconciliado con Él nos ha redimido y nos ha llenado de su gracia nos ha hecho parte de su familia el apóstol Pablo un poco más adelante lo dice en Efesios 2 18-19 pues por medio de Él Cristo por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu por lo tanto versículo 19 ya no soy tan extraño ni extranjeros sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y eso se lo estaba diciendo a los de Éfeso porque los de Éfeso eran gentiles y como gentiles no eran parte de la familia de Israel no eran parte de la familia espiritual de Dios física familia física pero Pablo que coge aquella analogía para decir ya no hay diferencia vosotros también sois a través de Jesucristo descendientes sois parte de la familia de Dios no importa lo que os digan los judíos sois parte de la familia de Dios a través de Jesucristo así que una vez que sabemos lo que Dios nos ha hecho ser en Jesucristo por su puro afecto y voluntad nos estamos preguntando cómo mostrar a los demás lo que somos en Cristo cómo mostrar eso cómo mostrar lo que somos el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo escribir que porque somos parte de la familia de Dios andamos en una forma distinta no pensando solo en lo terrenal inspirado y motivado por la grandiosa esperanza que nos aguarda como Pablo lo contrasta aquí en Filipenses 3 Filipenses 3 verso 18 al 21 dice Pablo como se ha dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo su destino la destrucción adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza solo piensan en lo terrenal en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Señor al Salvador Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas es decir el apóstol Pablo nos dice que caminamos de una forma distinta Él ahí hace un contraste con aquellos que todavía no conocen a Dios y solo viven para el vientre para ellos para sus deseos sin embargo dice que solo piensan en lo terrenal en cambio nosotros hace un contraste en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador el Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder que somete a sí mismo todas las cosas formas de mostrar a los demás lo que somos en Cristo la primera forma que yo os doy son algunas de las formas no todas algunas voy a cubrir siendo un modelo un ejemplo del carácter de Dios para los demás siendo un modelo un ejemplo del carácter de Dios para los demás esto era un ejecutivo de negocios en sus 40 llegaba a la entrada del edificio de oficinas que trabajaba una joven feminista llegaba al mismo momento así que le detuvo y le abrió la puerta para que ella pasara primero ella le miró y dijo con desdén no abra la puerta a mí solo porque soy una mujer para su sorpresa él la miró y replicó no estoy abriéndola porque yo estoy no estoy abriéndola porque soy un caballero no se enfadó ni nada le contestó de otra manera sin sentirse mal ni ella tampoco se sintiera mal de la misma forma nosotros como cristianos debemos de actuar siempre con otros por lo que somos en Cristo ella pensaba que estaba abriéndole la puerta para hacerla quedar de alguna manera mal a ella le dice no yo lo hago porque soy un caballero no es para hacerla sentir mal a usted y eso es lo que tenemos que hacer nosotros actuar con sabiduría con prudencia con astucia también en algunas situaciones es como nos dice Jesús que tenemos que hacerlo no por lo que ellos puedan o no ser sino por lo que nosotros somos actuar por lo que nosotros somos no responder mal con mal sino responder como dice también el apóstol Pablo allí en romano con el mal responder con el bien al mal al mal que nos puedan hacer algo responder con el bien un ejemplo bíblico que siempre me llamó la atención desde la primera vez que lo leí es el del joven José de 17 años todos sabemos la historia vendido como esclavo por su hermano su propio hermano lo vendieron como esclavo a los mercaderes estos mercaderes a la vez lo vendieron a Potifar manteniendo su carácter ante la seducción de la esposa de Potifar y le dijo Potifar se fue de viaje y le dijo todo te lo dejo bajo tu orden todo te lo dejo bajo tu orden y aquí en Génesis veamos lo que pasó por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer José tenía muy buen físico y era muy atractivo estaba trabajando era pastor entonces él seguro que estaba al aire libre antes de que su hermano lo vendieran después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso acuéstate conmigo pero José no quiso saber nada sino que le contestó mira señora mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí todo en esta casa no hay nadie más importante que yo mi patrón no me ha negado nada excepto meterme contigo que eres su esposa ¿cómo podría yo cometer la maldad y pecar así contra Dios? y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su rechazo un día un día en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó acuéstate conmigo pero José dejando el manto en manos de ella salió corriendo de la casa es un ejemplo este es un ejemplo para todos nosotros porque Dios quiere que cada uno seamos un ejemplo de su carácter y José ahí dio ejemplo del carácter de Dios como se nos ha leído como Marivino ha leído la escritura central del mensaje de hoy en primera de Pedro 2 versículo 11 a 12 amados yo os exhorto como a peregrinos y a extranjeros que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma tened una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos os calumnian como a la malhechores al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación no se sabe exactamente porque dice el apóstol Pedro aquí que los estaban calumniando como malhechores no se sabe exactamente si ya estaba introducida aquella idea que tenían de la Santa Cena porque la Santa Cena lo que creían es que de alguna manera mataban a niños y se bebían su sangre eso es lo que estaban enseñando imaginaros estaban enseñando eso los no cristianos que los cristianos hacían eso era tremendo eso era tremendo pero el apóstol Pedro dice tenéis una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos os calumnian como a malhechores al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación y así fue como creció el cristianismo en el imperio romano el imperio romano fue abatido por el cristianismo y la forma en la que lo fue es que los cristianos cuando había epidemias cuando había guerra cuando había conflictos se quedaban a ayudar a las personas que estaban heridas que tenían enfermedades y la gente lo que hacía era huir se iban dejaban a toda la gente abandonada y ellos se encargaban de ayudarle y así como fue ganando más y más influencia en el imperio romano el cristianismo así que tenemos que preguntarnos ¿estamos siendo nosotros para otros a nuestro alrededor un ejemplo del carácter de Dios? esperamos que sí una segunda forma es mostramos lo que somos en Cristo siendo un ministro la palabra ministro es servidor o servidora un ministro o ministra o servidor o servidora de su gracia la definición bíblica de madurez espiritual es convertirse en semejante a Cristo esa es la madurez así la madurez no se mide por el conocimiento de uno sino por el estilo de vida que uno tiene creo que a nivel individual muchas veces pensamos en que para evangelizar debemos de saber mucho porque queremos la persona esta va a hacer preguntas de teología o de esto o de lo otro y yo no voy a saber contestarle eso es engañarnos a nosotros mismos porque generalmente eso no es lo que las personas preguntan o tenemos que o tenemos que o pensamos ah tengo que saber hablar bien o ser convincente o no sé qué cosa pero eso no es así porque puede ser que centrándonos en hablar adecuadamente no estemos hablando para ser comprendidos y no suceda lo que le sucedió a este cristiano que estaba tratando de comunicar el evangelio a otros estaba tratando de comunicar el evangelio a unos creyentes el cristiano es usted un miembro de la familia cristiana le pregunta a la persona el comerciante no ellos viven a dos kilómetros de aquí en la casa blanca de la derecha el cristiano permítame que le pregunte de otra forma ¿está usted perdido? no he vivido en esta ciudad cerca de 30 años sé exactamente donde estoy el cristiano de otra forma ¿está usted listo para el día del juicio? el comerciante ¿cuándo será? podría ser hoy podría ser mañana el comerciante bien cuando lo sepa exactamente hágamelo saber mi esposa probablemente querrá ir en ambos días y de alguna manera y no es desde luego vilipendiándonos de ninguna manera pero los testigos de Jehová creo que están en esa situación un poco porque llegan y hacen unas preguntas de las más raras para cualquier persona porque llegan a mi casa y son raras incluso para mí por ejemplo dice ¿sabe usted lo que es el paraíso perdido? y ellos pues claro así piensan que tienen un gancho para traerte a ti tu atención pero yo creo que muchas veces no es eso la verdad es al contrario casi un rechazo este era un niño de 7 años que fue a Disneylandia con su familia pero en su alegría de poder montarse en todas las atracciones que había se separó de sus padres estaba pasándoselo tan bien que pasó bastante tiempo hasta que se percató de la situación de que estaba solo cuando se dio cuenta que estaba perdido primero pensó que le sería fácil encontrar a su familia pero después de un tiempo se dio cuenta de que no sabía dónde ir o cómo llegar hasta allí estaba perdido estaba realmente perdido tanta gente que había lo mismo es verdad para los no creyentes en la mayoría de los casos no lo saben porque puede que todavía estén pasándoselo bien pero están perdidos están perdidos y esa estadística que yo mencionaba antes lo señala fiacientemente un 25 creo un 25 o un 27% de los españoles dicen que no creen en Dios absoluto qué esperanza tiene en su vida solo lo físico y lo físico sabemos que poca esperanza da más bien uno cuando ve el deterioro de lo físico y lo vemos en cuanto llegamos a los 30 35 años empieza a haber deterioro de lo físico entonces ahí vemos que poca esperanza hay es patente es evidente no hay forma de darle la vuelta a esa realidad la gente se muere gente que conocemos se muere a nuestro alrededor nuestros padres llegan a morirse un día si no han sido nuestros padres han sido nuestros abuelos entonces sabemos que estos físicos no van a ninguna parte que esto se agota eso se acaba entonces qué esperanza pueden tener así que están perdidos antes o después llegarán al punto de admitir que no saben dónde ir o cómo llegar hasta allí dos cosas fueron necesarias para que el niño se reuniese con su familia primero tuvo que admitir su situación de estar perdido pues claro si no y la segunda alguien tuvo que indicarle dónde podría encontrar a su familia quizá lo primero que hizo fue ir a la policía pero la policía tuvo que decirle estoy perdido y la policía ya empezó a preguntarle bueno tú de quién eres quiénes son tus padres dinosle el nombre por lo menos o dónde vive o lo que sea y quizás por la propia megafonía de la feria o lo que sea pues lo anunciaron y al final pues se reunieron ya con ellos pero las dos cosas esas tiene que admitirlas primero que está perdido y segundo pues tratar de empezar a hacer algo para solucionar el problema así que alguien tuvo que indicarle dónde podría encontrar a su familia así ocurre con el evangelismo el Espíritu Santo convencerá primero al individuo de su situación de desamparo y eso es lo que nos dice en Juan 16 verso 8 al 10 que el Espíritu convencerá al mundo de pecado de justicia y de arrepentimiento pero nosotros los cristianos estamos comisionados para mostrarle el camino de la salvación nosotros Dios nos ha dado la comisión de indicarle el camino Pedro resume de forma maravillosa lo que por gracia de Dios somos en Cristo y lo que tenemos que hacer para mostrar lo que somos en primera de Pedro 2.9 pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa los sacerdotes servían eran intermediarios entre pueblo de Israel y Dios nosotros somos intermediarios entre Dios y los gentiles los que todavía no conocen a Dios nación santa Dios nos ha santificado en su hijo Jesucristo pueblo comprado eso somos ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable Dios nos ha invitado a mostrar lo que nos ha hecho ser en Jesucristo siendo sus siervos para anunciar su gracia así que tenemos que ser ministros ministras siervos siervas de Dios la tercera cosa para mostrar lo que somos en Cristo es siendo un mensajero de su amor siendo un mensajero de su amor un autor de evangelismo escribe leí una vez los cuatro evangelios tratando de descubrir el modelo del evangelismo que Jesús usó lo que aprendí es que no tenía uno él no tenía un modelo para dar testimonio simplemente empezaba donde estaban las personas él iba se sentaba con los publicanos iba y estaba al lado de esa persona que habían cogido prácticamente en adulterio ahí estaba al lado de ella entonces decía ah no que me contamino como pasaba con los otros me contamino y yo no voy a estar ahí porque no 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 todo lo contrario Cristo Dios en la carne vino a encontrarse con cada uno de nosotros donde estábamos donde estábamos cuando estaba con la mujer al lado del pozo habló sobre las aguas de la vida cuando estaba con los pescadores habló sobre la pesca cuando estaba con los agricultores habló sobre la siembra de la semilla donde quiera que Cristo tenía frente a sí a una persona él empezó con sus heridas sus necesidades y sus intereses es a escuchar lo primero que tenemos que hacer es escuchar a las personas y nos cuesta trabajo a veces eso escuchar creo que este poema atribuido a Francisco de así ilustra como ser un mensajero del amor de Dios y estoy seguro que lo habéis escuchado una vez señor hazme un instrumento de tu paz donde hay odio permíteme mostrar amor donde hay duda fe donde hay desespero esperanza donde hay oscuridad luz donde hay tristeza gozo oh divino maestro ayúdame a no buscar tanto ser consulado como a consolar a ser entendido como a comprender a ser amado como a amar porque es dando que recibimos perdonando que somos perdonados y es muriendo que nacemos a la vida eterna teológicamente hay un error porque cuando dice perdonando que somos perdonados si y no Dios nos perdonó a todos antes de que nosotros hiciéramos nada y luego perdonamos a los demás porque Él nos ha perdonado y nos ha extendido su amor pero creo que nos ayuda a entender donde hay odio poner amor donde hay inseguridad tratar de poner seguridad donde hay desesperanza tratar de poner esperanza donde hay amargura no abusar ahí en la herida todo lo contrario dar satisfacción cuando hay amargura en los seres humanos no podemos ser mensajeros del amor de Dios por nosotros mismos o basados en nuestras habilidades personales sino que lo hagamos lo que hagamos sirviendo a los demás con aquello que Él nos ha dado y conforme a los dones que nos ha conferido a cada uno el apóstol Pedro de nuevo primera de Pedro 4 8 al 11 las epístolas de Pedro y de Pablo son tremendamente prácticas porque nos enseñan cómo vivir sobre todo tened entre vosotros un ferviente amor porque el amor cubre una multitud de pecados hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios porque Dios da diferentes dones ¿para qué? para que el cuerpo crezca armónico como dice allí en Efesios el apóstol Pablo si alguien habla hable conforme a las palabras de Dios si alguien presta servicio sirva conforme al poder que Dios le da es todo descansando en Dios sabiendo que Él es el que provee para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo a quien pertenecen la gloria el dominio y el dominio por los siglos de los siglos amén así que esa es otra forma de mostrar lo que somos en Cristo siendo mensajeros de su amor siendo mensajeros de su amor y la última forma que os quiero mencionar como digo no es la lista exhaustiva sino es varias formas la última que os quiero mencionar es siendo magnificadores de su nombre magnificando su nombre si vamos solo a los creyentes no estamos haciendo esto una de las grandes barreras al evangelismo es que la mayoría de los creyentes ocupan su tiempo con otros creyentes raramente tienen amigos no creyentes si no gastas algún tiempo con los no creyentes no comprenderán lo que están pensando el nombre de Cristo se magnifica cuando lo damos a conocer a otros que no lo consideran ni lo tienen en cuenta en sus vidas la comisión que el mismo Cristo les dio a Pablo fue que diera a conocer su nombre a los gentiles así es como Lucas lo recoge en el libro de Hechos 9 versículo 15 y le dijo y le dijo el Señor Ananías ve porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles los reyes y los hijos de Israel Pablo magnificó el nombre de Dios porque lo dio a conocer a otros el nombre como dice un poco más adelante antes el apóstol Pedro dijo que es el único nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos el nombre de Jesucristo y eso fue lo que Pablo se dedicó a hacer a visitar el mundo gentil bueno primero fue al pueblo de Israel y luego después como fue creciendo como ya os expliqué igual que cuando se tira al agua a una charca de agua una piedra y empieza a expandirse esos círculos cada vez más lejos así como fue el evangelio cada vez alcanzando más lejos y sigue alcanzando a personas cada vez más lejos David en el salmo 138 magnifica el nombre del eterno cantando sus bondades delante de otros el rey David el profeta David en el salmo 138 Señor quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad porque tú porque has exaltado tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas cuando te llamé me respondiste me infundiste ánimo y renovaste mi fuerza oh Señor todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras celebrarán con cánticos tus caminos porque tu gloria Señor es grande el Señor es excelso pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos aunque pase yo por grandes angustias tú me darás vida contra el furor de mi enemigo extenderás la mano tu mano derecha me pondrá salvo el Señor cumplirá en mí su propósito tu gran amor Señor perdura para siempre no abandones las obras de tus manos siempre que tenía oportunidad David en los salmos y oleis estaba dando testimonio del nombre de Dios porque estaba cantando sus bondades al cantar las bondades de Dios está magnificando el nombre de Dios está exaltando el nombre de Dios hermanos nunca olvidemos que mostramos lo que Dios nos ha hecho ser en Cristo sus hijos e hijas para darle gloria y lo hacemos siendo un modelo un ejemplo del carácter de Dios para los demás siendo un ministro o ministra un servidor o servidora de su gracia y todos somos ministros o servidores de Dios siendo un mensajero de su amor o mensajera de su amor y siendo magnificadores de su nombre cantando las bondades y grandiosidades y maravillas de Dios las que Dios ha hecho en nuestras vidas por eso es que durante el retiro tenemos un día en el cual compartimos lo que Dios está haciendo porque eso magnifica el nombre de Dios nos afirma en las bondades de Dios nos asegura que Él actúa en nuestras vidas y que Él quiera actuar en las vidas de todos los seres humanos así que pido que con la ayuda de Dios mostremos todos lo que nos ha hecho ser en Cristo y que eso sea una realidad y una prioridad cada día en nuestras vidas que Dios bendiga hermanos y hermanas y que nos ayude a cada día magnificarle y darle conocer a los demás gracias Señor una vez más por estar presente aquí en esta reunión te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo lo que nos das aún sin merecerlo Señor gracias Señor también te pedimos que nos bendigas nuestros días que comenzamos en este año ayúdanos Señor a que nosotros reflejemos a lo que pertenecemos y a lo que somos Señor ayúdanos a ser luz a ser amor a ser merecido y ser cordioso unos con otros que no es fácil Señor tú sabes que somos seres humanos y aún así fallamos ayúdanos Señor a hacerlo todo posible ayúdanos a llevarnos a ir a nuestras casas con bien ayúdanos a comenzar una nueva semana con bien llevando amor hacia los demás gracias Señor todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo amén si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida y la paz todavía no 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 que el amor Gracias por ver el video